...de la televisión y que has sabido portar con dignidad, pues te da, porque digo, realmente, por más de que te buscamos a ver si tendrá acá atrás la cirugía pegada a la piel, o sea, realmente, creo que estás al natural. La verdad es que, o sea, sí, bueno, es muy respetable lo que cada quien se haga. Al final yo creo que antes de llenarme la cara como de rellenos y dejar de parecerme a mí, creo que yo haría quizás un mini lift o alguna mini cirugía con alguien que sea muy talentoso para hacerlo. No estoy en contra al final de las cirugías y a lo mejor haría algo en donde, claro, los años y la gravedad, pues hace que se caiga todo. Entonces de pronto como reacomodar, ¿sabes? En algo sutil quizás lo haría. Por lo pronto no tengo ni el tiempo porque eso toma bastante tiempo para recuperarte. Pero al final quizás eso es lo que yo haría. A veces, en épocas, ahorita no lo traigo, pero porque se acaba, a veces en épocas me pongo un poquito de botox, pero como no me gusta perder la expresión, entonces me ponen muy poquitito, de vez en cuando algunos tratamientos para recuperar colágeno. Pero sí me gustan más los rostros más naturales. Insisto, respeto a todas, que aparte viene una moda ahorita donde como que a muchas les encanta estar más trompuditas o más. Yo la verdad trato de ser lo más, este, pues lo más, sí, sencilla posible en ese sentido, más natural que se pueda. Sin embargo, sigues teniendo de las piernas más torneadas y mejor del espectáculo, mi querida Andrea. Obviamente, díctalas, chuleadas, o sea, claro. Pues en realidad, este, yo creo que eso tiene que ver también con qué estilo de vida llevas. Creo que también eso hace que a lo mejor, bueno, si se me asoma la arruguita, pues se me asoma porque ahí están. Pero a lo mejor puede ser que no me vea tan mal, ¿por qué? Porque llevo una vida saludable, de buena alimentación, hago ejercicio, uso protector solar todos los días de mi vida. O sea, llueva, trueno, relampaguee en interior, en exterior, que eso también te protege mucho la piel. Este, pero en realidad el ejercicio también, pues puede ser evidente o no. O sea, de verdad, todo se cae, mijo, todo. Y entonces, pues hay que hacer ejercicio también por salud. Más allá de la vanidad, que siempre es bonito, pues sentirte bien, quizás, con la ropa o qué sé yo. Siento que ya hay un momento en el que lo que piensas es más en la salud, ¿no? Eso sí, pues a dar el grito a gusto. Sí, chicos, lindos. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.